Bienvenidos al canal de Kaman, esta guía está siendo hecha con lo Kendo y el Audacity para grabar el sonido desde el sistema de mi PC, XDXDXD. El problema es que estoy temporalmente sin micrófono. Y quiero que cuanto antes puedan ver este video. Es una sencilla guía que los ayudará a entender el proceso para que un PJ pueda ser VIP. Antes de comenzar te recomiendo, si aún no lo tienes claro, que veas el video guía de cómo votar. Porque con los votos acumulas puntos para usar el sistema VIP. Siendo tu PJ VIP, podrás cambiarle el color del nick, entre otras funciones. En primer lugar, obviamente, debes entrar a la página. Una vez dentro, simplemente guíate por las siguientes imágenes. Como siempre dije una imagen vale más que mil palabras. XDXDXD. ¡Suscríbete! Bueno, espero que les haya servido, cuídense, suerte, chau chau.